La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas 20 de mayo del 2019 lunes de la quinta semana del tiempo de pascua salterio primero hora sexta dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya himno verbo de dios el sol de mediodía amable mensajero de tu rostro fecunda nuestra tierra y la hermosa como fuente de luz de vida y gozo más hermoso tu cuerpo que es pleroma del infinito amor jamás gastado y de ese mar sin fondo ni ribera la iglesia es tu pleroma continuado verbo de dios que reina sin fatiga que emerge es victorioso del trabajo reina dichoso tú que nos esperas mientras nosotros vamos caminando amén aleluya 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 antífona del salmo 18 la ley del señor es perfecta y es descanso del alma el precepto del señor es fiel e instruye al ignorante los mandatos del señor son rectos y alegran el corazón la norma del señor es límpida y da luz a los ojos la voluntad del señor es pura y eternamente estable los mandamientos del señor son verdaderos y enteramente justos más preciosos que el oro más que el oro fino más dulces que la miel de un panal que destila aunque tu siervo vigila para guardarlos con cuidado quien conoce sus faltas absuélveme de lo que se me oculta preserva a tu siervo de la arrogancia para que no me domine así quedaré libre e inocente del gran pecado que te agraden las palabras de mi boca y llegue a tu presencia el meditar de mi corazón señor roca mía redentor mío gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén salmo 7 primera estrofa señor dios mío a ti me acojo líbrame de mis perseguidores y sálvame que no me atrapen como leones y me desgarren sin remedio señor dios mío si soy culpable si hay crímenes en manos si he causado daño a mi amigo si he protegido a un opresor injusto que el enemigo me persiga y me alcance que me pisotee vivo por tierra apretando mi vientre contra el polvo levántate señor con tu ira alzate con furor contra mis adversarios acude a defenderme en el juicio que has convocado que te rodee la asamblea de las naciones y pon tu asiento en lo más alto de ella el señor es juez de los pueblos júzgame señor según mi justicia según la inocencia que hay en mí cese la maldad de los culpables y apoya tú al inocente tú que sondeas el corazón y las entrañas tú el dios justo gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén salmo 7 segunda estrofa mi escudo es dios que salva los rectos de corazón dios es un juez justo dios amenaza cada día si no se convierten afilará su espada tensará el arco y apuntará apunta sus armas mortíferas prepara sus flechas incendiarias mirad el enemigo concibió el crimen está preñado de maldad y da a luz el engaño cavó y ahondó una fosa caiga en la fosa que hizo recaiga su maldad sobre su cabeza baje su violencia sobre su cráneo yo daré gracias al señor por su justicia tañendo para el nombre del señor altísimo gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya 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 lectura breve de la carta del apóstol san pablo a los colosenses capítulo 2 en cristo en su cuerpo glorificado habita toda la plenitud de la deidad e incorporados a él alcanzáis también vosotros esa plenitud en él con cristo fuisteis sepultados en el bautismo y con él resucitasteis mediante la fe en el poder de dios que lo resucitó de entre los muertos los discípulos se llenaron de alegría aleluya al ver al señor aleluya oremos señor dios que unes en un mismo sentir los corazones de los que te aman impulsa a tu pueblo a amar lo que pides y a desear lo que prometes para que en medio de la inastebilidad de las cosas humanas estén firmemente anclados nuestros corazones en el deseo de la verdadera felicidad por cristo nuestro señor amén bendigamos al señor demos gracias a dios lo chicos Aww shirto y lee y o dona on los lo chicos así los estadounidense para que en medio de la